Vamos al conocimiento de la historia, que usted sabe que esto es importante dominarlo. Porque el conocimiento de la historia, para usted conocer la historia, tiene que ser un estudio del pasado. Claro. O sea, la historia es el estudio del pasado. Vale la pena. O sea, la historia es el conocimiento del pasado. Ok. El estudio del presente para prever el futuro. Ahí. La historia es el estudio del pasado. Bien. Es el conocimiento del pasado. Ok. El estudio del presente para prever el futuro. Cuando yo voy a mi conocimiento del pasado, no tiene compatibilidad con el presente. Por eso digo esto que estamos viendo no es continuidad. Porque no tiene encaje en nuestra historia. Yo le digo una cosa. A mí me habían acusado de cosas inverosímiles en mi vida. Pero que un individuo que le sirvió al aparato cubano como propagandista, como lleva y trae, corre, ve y dile, gana pan, guárdate cosas, vomita otras, dispara por aquí, grábate, fílmate, difunde. O sea, un individuo que hizo las cosas más inobles y absurdas. Me acuse a mí de ser un agente de la de la de los servicios de inteligencia cubano por burlarme de él y por exponerlo a él, que lleva. Dos fines de semana y cuidado. Teniendo a las atrocidades del gobierno que le pagaba el gobierno que él ha dicho. El mundo García ha confesado para que ustedes tengan idea la magnitud de esto, sea verdad o sea mentira. Eso es lo de menos. Pero este individuo dice que para convencerlo de que viniera a ser el trabajo que le estaban enviando. Ha dicho que la seguridad cubana o que el aparato cubano, que quien sea, le dio 14 mil dólares en el año 2018, que llegó a caballito, no tenía ni para ni para comer y la gente le puso dinero. Pero él ha dicho eso, ha dicho que le dieron 14 mil dólares. Verdad? Entonces, aquellos que lo seguimos viendo como un ser despreciable, pues bien, somos somos del aparato. Aquellos que decimos tú pedir libertad a los presos políticos, pero si tu discurso sirvió para encarcelarlos. El tuyo y el de muchos más, no solamente el tuyo, no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Hoy no voy a encabronarme con él, ni voy a hablar en serio, no? Aquí hay que reírse un poquito, verdad? Entonces yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que ha ocurrido por ese ese sitio particular. Bien. Como yo le dije que él era un mentiroso, que era un mentiroso, porque no había llevado a Ferrer a ningún lugar. Él quiso desenmascararme. Ya usted sabe, no? Desenmascararme, hombre, por supuesto. Voy a buscar un testimonio contundente que demuestre que pruebe sin margen a la duda. Que este que está aquí llevó a José Daniel Ferrer al lugar donde se estaba quedando. Él nos dijo que iba a contactar con el hermano de Ferrer, con Luis Enrique Ferrer, verdad? Y yo dije yo no recuerdo a Luis Enrique Ferrer ese día. No andaba y creo que tampoco José Daniel se estaba quedando con su hermano ese día, pero ok. Vaya, si tú me pones a José, a Luis Enrique, perdón, a decir si a José Daniel lo llevó Edmundo García. Porque además eso es algo que se habría comentado. Verdad que sí. Si yo llego a la casa de mi hermano y le digo adivina quién me trajo en el carro. Edmundo García, por supuesto que eso va a ser tema de conversación. Si después de un debate como el que ellos tuvieron en televisión, si esto hubiera sido cierto, yo le garantizo a mi general que Luis Enrique, el hermano lo habría sabido, me habría dicho a ti, a cualquiera o le habría dicho al propio Edmundo García. Mira, si claro, yo me acuerdo, José Daniel nos dijo eso y nos sorprendió o te vimos o lo que sea. Verdad? Bueno, dijo yo le voy a preguntar a Luis Enrique. Le pregunta a Luis Enrique y dice él porque ni siquiera mostró los mensajes. Esto es una rata almizclera, recuerde. Ni siquiera mostró los mensajes, los leyó. Muy raro, pero bueno, hay que hay que creerle que Luis Enrique le dijo no, el mundo yo no recuerdo eso, eso que usted está diciendo, yo no lo recuerdo. Vaya, como con el mundo García hay que ponerle un poquito más. Yo casi aseguraría que Luis Enrique le dijo no, usted es un mentiroso. Eso no pasó, pero bueno, no hay problema que la cosa no va por ahí. Vaya, Luis Enrique le dijo yo no me acuerdo eso que está diciendo. Entonces él dijo ok, yo no tengo este elemento. Déjame buscar otro elemento muy contundente. A quien buscó? Nada más y nada menos. Espérate, tranquilo. Jorge Dávila Miguel apaga y vamos. Le voy a decir cómo le lutié cuando lo de las que más que Pepe. No me diga doctor que no conoce a Jorge Dávila Miguel. No lo conoce usted? No, yo tampoco lo conozco, pero dice él que es el periodista cubano, que es un periodista con una trayectoria ganador de Pulitzer. Es el tipo, óyeme, yo llevo 13 años y medio en Estados Unidos y trabajo desde el tercer día de haber llegado en los medios. No le estoy quitando relevancia al caballero Jorge Dávila Miguel. Solo estoy diciendo que demasiado conocido no es. No es que usted me dice Ismael Cala. No es que usted me dice que se yo ahora mismo vaya Mario Vallejo, que lleva muchísimos años en los medios. No es que usted me dice ahora mismo Camilo Egaña. No, 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 Jorge Dávila Miguel y yo al caballero Jorge Dávila, del cual no puedo emitir criterio alguno. No, no, si Jorge Dávila Miguel me está viendo que sepa que yo le respeto a usted desde mi ignorancia. No le conozco. Solamente quiero decir que no es un referente intelectual de nadie, que no es Carlos Alberto Montaner, que no es que de repente pusiste a qué sé yo, a cualquier personalidad de aquí. Bueno, no, a falta de Luis Enrique Ferrer, hombre, Jorge Dávila Miguel. Yo ahí me quedé así. Dije, hombre, puede que se le conozca, puede que no, puede que está bien, pero demasiado relevante no es. No, bien, pero vamos a asumir que sí, vamos a asumir que lo sea, que tampoco la cosa va por ahí. Tampoco la cosa va por ahí. ¿Qué es lo que ocurrió con Jorge Dávila Miguel? Que no lograba entrar, que hubo una jodienda, que le mandaron el link de StreamYard para que subiera. ¿Para qué? Me pregunto si es que Jorge Dávila Miguel fue el Uber de ese día. Me pregunto si era el taxista que condujo a José Daniel a la casa. ¿Verdad? Esa hubiera sido la única, el único argumento. Yo fui el taxista y yo fui quien llevé. No. ¿Cuál era la prueba? ¿Usted sabe cuál era la prueba? Que Edmundo García le había comentado hacía no sé qué tiempo al caballero Jorge Dávila Miguel, que él había llevado a José Daniel a la casa. Y ahí tú dices, ah, espera, 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 pero esto no es prueba. Mira, yo me erizo, coño, pero eso no es prueba de nada, porque sigue siendo tú la fuente de información. No es el caballero, no es el que dice sí, 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 yo fui con ustedes, yo me monté en el carro con ustedes, fuimos y lo llevamos. Vaya, ahí hubiera tenido un poquito más de respaldo. No, dice Edmundo, yo le voy a poner al megafraude Morales una prueba, porque yo le dije a Jorge Dávila Miguel y tú dices, ah, hombre, imagínate tú. O sea, la fuente de información fuiste también tú, no? Pero tranquilos, tranquilas almas impías. Aquí están dando cuero a algunos de ustedes. Ve, ustedes son unos falta de respeto, porque ahora están diciendo que el caballero Jorge Dávila Miguel iba en el maletero. Iba en el maletero. Ahora están diciendo, tú sabes, están ya poniendo. Dice el caballero Jorge Dávila Miguel. Vaya, ya usted sabe, no muere usted en la ignorancia si no conoce a Jorge Dávila Miguel, no? Según que es mi caso. No, no, no tengo el gusto o el placer o el contraplacer de conocerlo. Si hay algo que puedo afirmar. Qué clase de cuero se está dando aquí, no? Bueno, for a fact, yo puedo afirmar algo y es que el caballero Jorge Dávila Miguel muy ducho no es con la tecnología, porque entre que Edmundo García le mandó el link de StreamYard para que subiera a confirmar la versión de Edmundo que solamente la podía confirmar diciendo si eso tú me lo dijiste. Recuerdo que me lo dijiste. Lo pude palpar yo? No, yo no estaba ese día, pero bueno, a menos que en efecto fuera en el maletero, no? Pero bueno, es un trajín que Jorge Dávila no sube, que esto Jorge Dávila hablándole por teléfono. Ya voy, espérate que no me sales. Estoy en otro canal. En fin, en esa jodienda se metieron como media hora, pero finalmente sube el caballero Jorge Dávila Miguel. Los que no han visto esto, los que ya lo vieron. Ah, mira, Arasai Arcaño, que es como todos conocemos Ernesto Morales, dice yo pensé que iba a llevar a María Elvira. Mira, por ejemplo, por ejemplo, esa habría sido una solución contundente. Ahí exponen al megafraude Morales o si busca a mi querido amigo Roberto Céspedes, que ese sí es mi amigo y era el jefe del equipo, era el que nos dirigía a todos. Y Roberto Céspedes dice sí, sí, yo recuerdo fue el mundo que lo llevó. Mira, ese sería un buen ejemplo. El mundo te estoy dando la idea. Llama a Roberto, ponga a Roberto en cámara o ponga a María Elvira en cámara. No sigas buscando a Jorge Dávila Miguel. No, no, busca a alguien de los que estábamos ahí. Porque además, señores, imagínense ustedes, dice el mundo García que es mentira mía, que yo no trabajaba en ese equipo. A ver, ese es el tipo de cosas. Yo siempre bromeo con Susana y he bromeado en el pasado que yo no me puedo esconder. Yo no te puedo decir estaba trabajando porque mi trabajo ha sido siempre frente a las cámaras. Incluso cuando he sido productor, porque yo era productor y copresentador de ese noticiero con María Elvira. O sea, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes que están ahora mismo ahí no pueden decir así? Yo me acuerdo de ti en el noticiero de Mega con María Elvira. Todos los días, no un día aleatorio, no. Todos los días en cámara con María Elvira. Y muchas veces cuando María Elvira no estaba, presentaba yo el noticiero yo solo. O sea, yo puedo buscar ahora mismo aquí, qué sé yo, no sé, 100 programas. ¿Usted cree que lo voy a hacer? No, hombre, no. Eso sería darle el gusto al mequetrefe este. Yo tendría que estar justificando algo que puede buscar él. Mira, Nina, diciendo aquí, yo sí me acuerdo. Usted me tenía que haber visto a mí. Si usted veía el noticiero de Mega TV, usted me veía a mí en cámara. Usted cree que yo voy a buscar ahora pruebas. Y miren, muchos de ustedes, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Sabes? Usted cree que yo voy a justificar eso porque este gargajo que ni sabe qué año fue. Porque este hombre ya ha perdido las sustancias que consume. Dice este hombre que de eso hace 12 años. Hombre, 12 años de eso. Mira, estaba acabado de llegar yo aquí. Eso fue como mucho en el 16 o el 17. Fíjese usted. Pero bueno, él sigue perdidito ahí, sea como sea. ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, Mark Kevin. Dice Mark Kevin, yo te veía. No, no, pero dice el mundo que eso era mentira, que yo no trabajaba con Mario Elvira. En fin, a ver, que me disocio. Me voy por las ramas. Sube el caballero Jorge Dávila a Miguel. De la siguiente manera. Déjenme ver, hombre. Por supuesto que le tuve que poner blur. Le tuve que poner un difuminado para que la imagen no se viera muy bien. Ya comprenderán ustedes por qué es lo que le ocurrió en el nuevo episodio de La Guerra de los Clones. Disfruten ustedes. Bueno, ustedes lo están escuchando. Estamos aquí esperando a ver si. Las cosas que el megafraude Morales. El agentón. El agentón Morales. Pero le voy a desmontar todito al agentón Morales hoy. Todito se lo voy a desmontar al agentón Morales. Vamos. Ya a ver a usted cómo me lo van. A ver, espérate, que es que uno no puede poner esto sin Looking for Cheese. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay que poner Looking for Cheese de fondo? A ver, lo vamos a ponerlo bajitico porque es que si no. Vamos a ponerlo bajito. Ahí. Un poquito menos. Ahí. Ahí está bien el Looking for Cheese. Vamos a ver cómo me desmonta todo el argumento. Bueno, ustedes lo están escuchando. Estamos aquí esperando a ver si. Usted oye de fondo un chaca chaca. Era que Jorge Dávila Miguel estaba intentando subir, ¿no? La cosa es que el megafraude Morales. El agentón. El agentón Morales. Pero le voy a desmontar todito al agentón Morales hoy. Ya verá usted con qué argumento tan sólido. Un argumento erecto. Poderoso. Todito se lo voy a desmontar al agentón Morales. Ok, yo estoy aquí. Ese es Jorge Dávila Miguel que le dice, oye, ya estoy aquí. Bien, después de media hora en eso. Mira, ahora mismo al stream. Un momento. Llega Jorge Dávila Miguel. Pero bueno, inmediatamente usted lo mire. Usted dice, ahí es una foto del caballero Jorge Dávila Miguel. Mundi lo saluda. Y entonces ocurre. Ahora mismo al stream. Un momento. Bueno, Jorge Dávila Miguel. Miren esto, caballero. Miren esto. Miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Hay que tumbar la vida. Miren lo que han hecho. Miren, miren, miren lo que hace Puentes de Amor. Voy a cerrar la directa. Mira lo que le hicieron. Le hicieron pasar la guerra de los clones. Le hicieron pasar porque ya estaba listo el caballero Jorge Dávila Miguel. Y no, no era Jorge Dávila Miguel. Era el negro de WhatsApp. ¿Cómo era que se llamaba? Motumbo. Mutombo. Algo así. Con una dama. Ellos estaban ahí en su gozancia. Eso se vio en primer plano. En cámara ahí. El viejo se encabrónó. Me dijo, tengo que tumbarla directa. Para quitarla. Vamos a verlo otra vez. Yo estoy aquí. Mira. Ahora mismo al stream. Un momento. Bueno. Jorge Dávila Miguel. Miren esto, caballero. Miren esto. Miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Hay que tumbarla directa. Miren lo que han hecho. Miren. Miren. Miren lo que hace Puentes de Amor. Voy a cerrar la directa. Al menos. Oye. Se la estaba pasando bien Jorge Dávila. Si este era Jorge Dávila. Jorge Dávila Miguel. Estaba en plena gozancia. Digo yo que uno termina esos menesteres para entrar a debatir sobre si tú llevas a José Daniel Ferrer o no a una casa. No Jorge Dávila dijo aquí mismo. Ponme la cámara. Voy a apartar la cara. Oye, sí. Tú me contaste esto. Ahora seguimos. Verdad? Estaban en una gozancia. La cosa estaba riquísima. Jorge Dávila Miguel. Yo solamente digo si era este el argumento con el que me iba a desmontar. El mío ganó. No, yo a esto no me puedo enfrentar. Porque dice vamos a desbaratar al megafraude Morales. Lo quieren ver una vez más. Vamos a ponerle una vez más. Repito el blur. El desenfoque que ustedes están viendo. No puse yo por razones obvias. El tipo se encabrona y se acobarda y automáticamente tumba la directa, borra el video. Pero evidentemente las almas impías que le hicieron esto lo grabaron y lo comenzaron a difundir por doquier. A mí me llegó dos horas después. Dije mira esto porque si tú ibas rápido a descargar el video. El mundi fue rápido. En esta ocasión tumbó, borró el video, borró la directa y ya. Pero evidentemente los clones que le estaban cazando la pelea fueron más rápidos. Estaban grabándolo en tiempo real, ¿no? Pero lo quiere ver usted otra vez. Ustedes lo están escuchando. Estamos aquí esperando a ver si las cosas que el megafraude... No, no es Miguel. Es Jorge Dávila Miguel. Está powerful el señor. Señor, no digo yo si va a poder ir por la vida dando argumentos. Morales. El agentón. El agentón Morales. Exacto. Pero le voy a desmontar todito al agentón Morales hoy. Todito se lo voy a desmontar al agentón Morales. Ok, yo estoy aquí. Mira, ahora mismo el stream. Un momento. Bueno, Jorge Dávila Miguel. Miren esto, caballeros. Miren esto. Miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Hay que tumbar la directa. Miren lo que han hecho. Miren, miren, miren lo que hace Puentes de Amor. Voy a cerrar la directa. Profe, por eso se llama Puentes de Amor. ¿A qué suele dedicarse un Puente de Amor a hacer el amor? Vaya, más claro ni el agua, ¿no? Al menos me sorprendió que no pagara yo por esto. Después abrió otra directa con la cara del sobrino de Carlos Lazo diciendo que era él, uno de los directivos o miembros de Puentes de Amor, que al parecer le ha corrido dos millones de máquinas y lo estaba acusando el tal Abel Martínez. Abel Martínez fue el causante de la pornografía en el canal del Mundo García y bla, bla, bla. Pero bueno, yo contra eso, como ustedes comprenderán, yo sí que no puedo competir, ¿no? Por razones más que obvias. Si ustedes vieran el video sin el blur, creo que podrían entender casi ninguno. Casi ninguno de los que estamos ahora mismo aquí nos atreveríamos a competir ahí, ¿no? El caballero Jorge Dávila, Miguel, lo que estaba haciendo en cámara. Eso, mira, me ha traumatizado y creo que a él también. Ya la parte más divertida del asunto es que abre. Mírame los ojos. Abre entonces otra directa donde sale, ya podrá imaginarse usted, ¿no? Echando pestes, rayos y centellas y lo que me partió de la risa. Ya eso sí lo vi, esto yo no lo vi en vivo. Pero la segunda directa después del fracaso argumental es que dijo, confesó que le había jodido la entrevista. Porque ahora Jorge Dávila, Miguel, no le contestaba. No le contestaba el teléfono. Aquí hay dos escenarios. Solamente dos. Dice Vitalia, Enrique, que es una guerra sin cuartel. No, 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 no. Lo que le están haciendo a este punto, día por día, es lo más grande de la vida. En el no contestar a Jorge Dávila, Miguel, el teléfono a El Mundo García, hay dos, solamente dos posibilidades. Número uno, Jorge Dávila, Miguel, digo. Ah, no, vaya usted a la mierda. Usted es un boy, cerró esto. Yo voy a seguir lo mío. Vamos, mamita. Raca, raca, raca. Qué rico está esto. Goza, goza. Ya, olvídate de El Mundo García. Hablamos otro día. O no era Jorge Dávila, Miguel. Era un señor mayor con la voz que se le escuchaba. Y a la hora de subir Jorge Dávila, Miguel, vio lo que tenían armado ahí, vio el cuchún que tenía El Mundo García en cámara. Miren esto. Y el tipo dijo, no, espera, 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 espera. ¿Y a dónde estoy yendo yo? ¿A qué directa estoy subiendo yo? Recuerde, la fama de El Mundo García. Es muy probable que Jorge Dávila, Miguel, también haya visto los videos que circulan, que han inundado las redes sociales de El Mundo García. El viejo dijo, no, hombre, no. Ahí no vuelvo yo, ni te voy a coger el teléfono. Fíjate cómo es. Una vez más, ya para despedirnos por hoy, para que ustedes vean cómo me descaracterizó, cómo enfrentó mi argumentación. De una manera incontestable para mí. Bueno, ustedes lo están escuchando. Estamos aquí esperando a ver si las cosas que el megafraude Morales, el agentón, el agentón Morales. Pero le voy a desmontar todito al agentón Morales hoy. Todito se lo voy a desmontar al agentón Morales. Vale, vale, muy bien. Vamos. Ok, yo estoy aquí. Sobre todo porque cuando usted piensa en alguien que puede descaracterizar al agentón Morales, al megafraude Morales, es el caballero por todos conocidos, Jorge Dávila Miguel. ¿Verdad? Bien. Mira, ahora mismo el stream. Un momento. Bueno, Jorge. Pero se la hicieron buena. Él después explica. Dice, me confundí porque me pusieron una foto. Al parecer, este es el caballero Jorge Dávila Miguel en su Real Humanidad. Ahí aparece y él dice, bueno, ahora sí, coño. Ahí está Jorge Dávila Miguel. Vamos a desmontar esto. Inmediatamente después le pusieron a Motumbo dando la toga. Bueno, Jorge Dávila Miguel. Miren esto, caballero. Miren esto. Miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Hay que tumbar la directa. Miren lo que han hecho. Miren, miren, miren lo que hace Puentes de Amor. Voy a cerrar la directa. Ya, eso es lo único que te puedo decir que en eso consistió. Hasta aquí llegó todo. Entonces, bueno, la guerra de los clones evidentemente continúa. Esto es una guerra sin cuartel, ¿no? Vamos a subirle aquí porque esto que le hicieron, yo creo que también es digno de esto, ¿no? Esto que le hicieron fue terrible. Espera, déjame quitarlo de aquí. Y ya, con esto, ahora sí que ya el tipo me dio absoluta, me descaracterizó y me ganó el argumento, ¿verdad? Ya, ya con eso está todo concluido. La guerra de los clones continúa. Evidentemente es un asedio, un asedio perpetuo. ¿Qué es lo que le hicieron? Él lo contó después porque yo mismo dije, pero ¿cómo le hacen esto a este punto? ¿Cómo? O sea, realmente yo no entiendo ni siquiera. Yo todavía ni siquiera estoy muy claro de cómo fue la clonación de Katia. ¿Se acuerdan, no? Pero bueno, él dijo que era que habían comentado debajo y él se había confundido. ¿Pero cómo te puedes confundir siempre? ¿Cómo es posible que te cojan para eso siempre? Oye, hay probabilidades de que tú falles. No, no, con este tipo, todo lo que usted quiera probar, todo lo que usted quiere implementar va a funcionar ahí. Al parecer, él puso el link. Si yo, a ver, señores, si yo cada vez que yo entrevisto a alguien en este programa, ¿usted cree que yo pongo públicamente el link para que entre el ejército de orcos? ¿Usted cree que yo voy y pongo el chat? Ay, miren, aquí les estoy poniendo Jorge Dávila Miguel. Mediante la presente te comunico que estoy poniendo aquí el link que cualquiera de ustedes va a poder pinchar el link y entrar a mi programa y voy a tener que estar bloqueando. No, tú no, tú tampoco, tú no, tú tampoco. Ah, vaya para el carajo. Yo me comunico con el Jorge Dávila Miguel al que yo vaya a entrevistar. Le digo, toma el link, entra, lo tienes solamente tú. No, pero además tú lo ves abajo moviéndose. Tú me pones, tú entras ahora, voy a entrevistar a, no sé, voy a entrevistar a Liliane. Que le conozco la cara para colmo, ¿no? Que la veía frecuentemente allí sentadita en el quicio que no se compraba ni una mecedora. Y yo veo una foto, yo la veo fija y yo le digo, Liliane, ¿por qué estás tan rígida, amiga mía? ¿Por qué no te veo moviéndote? Ah, no, no, es que es una foto. Espérate, ¿y por qué tú me estás poniendo una foto? Antes de subirte, porque eso sale abajo aquí en el software, ¿eh? Antes de ponerte en cámara, ¿no? El tipo vio la foto y el caballero Jorge Dávila Miguel y dijo, aquí está el mío. Apenas puso en cámara, ah, el otro viejo estaba subiendo. Oye, que no sé, que me trabo, que mira, que no puedo, que no lo logro, que sé yo. Los clones aprovecharon el timing, al parecer. Pincharon, subieron antes, pusieron Jorge Dávila Miguel, porque creo que salía el nombre y todo, Jorge Dávila. Si no lo tenía activado, no se veía, pero tienen que haberlo puesto porque todas estas plataformas te piden que pongas el nombre, siempre. ¿Ya? Y, por ejemplo, le tenían puesto una foto de Jorge Dávila Miguel. El tipo dijo, ahí está mi amigo. Cuando subió, boom, batá, motumbo dándola toda. Vamos a verlo una vez más, carajo. Sí, vamos a verlo una vez más. Bueno, ustedes lo están escuchando, estamos aquí esperando a ver si las cosas que el megafraude Morales, el agentón, el agentón Morales. Pero le voy a desmontar todito al agentón Morales hoy. Todito se lo voy a desmontar al agentón Morales. Ok, yo estoy aquí. Mira, ahora mismo el stream, un momento. Bueno, Jorge Dávila Miguel, miren esto, caballeros, miren esto, miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. Hay que tumbarla directa. Miren lo que han hecho. Miren, miren, miren lo que hace Puentes de Amor. Voy a cerrar la directa. Dice Jacqueline Arenal. Dice Jacqueline Arenal oficial. Ayer entré y saludé y me bloquearon de una. Fíjate que el viejo está diciendo al que le huela la cabeza a ajo, me lo bloquean. Si hueles a ajo, va a durar un solo saludo. Estimada Jacqueline Arenal, coño. Tierra brava, Nacho Capitán, todo muy bonito, pero entra y saluda. Mola el mundo. La cabeza de Jacqueline Arenal Rodo.